saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del primer corvette c8 sobrealimentado que ahora despierta y bueno como sabemos la compañía procharger se convirtió en la primera compañía en potencias al nuevo corvette c8 con un super cargador que lo eleva hasta tener como potencia 700 cb y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno para muchos los los 495 cb de potencia del nuevo chevrolet corvette stingray c8 que como sabemos tiene un profulsor atmosférico tipo b8 de 2,1 de 6,2 litros son más que suficientes para divertirse y ser realmente rápido no en vano se habla de un automóvil que es capaz de hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,8 segundos no obstante como en todo como en todo hay inconformistas sobre todo sabiendo que corvette es capaz de ir mucho pero mucho más allá lo normal es esperar a que los los futuros z06 y zr1 hagan acto de presencia pero si no si no está dispuesto a esperar la alternativa de procharger superchargers es perfecta para abrir fuego porque además está ante el primer corvette c8 sobre alimentado una máquina que esta empresa de kansas se ha presentado en este vídeo junto con esta información dejando sonar su modificado motor bueno aunque no nos dieron demasiado demasiado datos al respecto a la compañía habla de un kit con un sistema de sobre alimentación con intercooler que lleva al nuevo corvette c8 de los 495 hasta los 700 cb como potencia cifras de potencia más propias cifras de potencia más propias un esperado corvette zr1 que aún parece que va a tardar en llegar y esto según qué y estos y esto según detallaron ya la marca es sólo el principio porque se avecina otro kit a la vuelta a la esquina por el momento la compañía deja este aperitivo con forma de un vistazo a la máquina con dos diferentes vídeos que permiten ver su nuevo y salvaje sonido con el característico supercargador haciendo acto de presencia un kit que aporta entre 0,5 y 0,6 bares de presión aparte de emplear un sistema anticooler aire agua bueno de esta manera procharger superchargers se une a otras compañías que ya mostraron sus propias evoluciones para la nueva generación c8 del corvette que no obstante hasta ahora había optado por la turbo alimentación como en el como lo es en el caso del corvette c8 twin turbo de genesis que promete alcanzar los 1200 cd o la de o la de la compañía late model race car ya ya vivo y con cifras similares y con esto me despido adiós camis fuera chao